Minutos antes de partir a Dinamarca, donde afrontará el último amistoso de preparación para el Mundial, la Selección de México confirmó la lista de 23 jugadores que participarán en Rusia 2018. Juan Carlos Osorio, que esperó hasta último momento para dar la nómina, marginó a Eric Gutiérrez que igualmente viajó con la delegación a Europa. Después de descartar el sábado a los mediocampistas Jürgen Damm, Tigres y Jesús Molina, Monterrey, y al defensor Osvaldo Lanís Getafe, de España, el entrenador excluyó a Gutiérrez Pachuca. De todas formas el jugador se mantiene en el grupo como suplente, ya que el plantel azteca llega con lo justo al compromiso internacional. Mira también México le ganó a Escocia en la despedida, pero los hinchas piden que se vaya el DT es que las lesiones, además de la resistencia de los hinchas hacia el DT, marcaron el camino mexicano a Rusia. A fines de marzo, un encuentro preparatorio ante Croacia dejó un par de lastimados. Uno, Carlos Alcedo, Eintracht, Frankfurt, sufrió una fractura del tercio distal de la clavícula izquierda, aunque se recuperó y forma parte del plantel. El otro averiado, Néstor Araujo, Santos Laguna, presentó una lesión en el menisco de la rodilla izquierda, lesión de ligamento colateral medial y un edema patelar. Como consecuencia, quedó descartado para el Mundial. Eric Gutiérrez, de Pachuca, se quedó afuera de la lista para el Mundial. AFP, Rocío Vázquez, mira también España no pudo con Suiza pero continúa con su racha invicta. Además, Giovanni Dos Santos se resintió en abril de una vieja lesión muscular. Finalmente, el delantero de Los Ángeles Galaxy se recuperó y se encuentra en el listado. Los que también están en la nómina, aunque su presencia en Rusia no está asegurada, son Diego Reyes y Andrés Guardado, una de las figuras del equipo. El defensor del Porto se acerca al mes de tratamiento por un desgarro. Por su parte, el experimentado mediocampista del Betis se operó el 27 de mayo por un atrapamiento del nervio peroneo derecho, con un plazo de dos semanas de rehabilitación. De esta manera, los 23 elegidos son... La selección mexicana igualó sin goles ante Gales, no contó con Gareth Bale. Y el sábado pasado le ganó por apenas 1-0 a Escocia, en el Estadio Azteca, en un partido que sirvió para despedir al plantel del país. El adiós, sin embargo, llegó con descontento por el rendimiento del equipo y con abucheos para Osorio, al que algunos simpatizantes del seleccionado quieren fuera del banco de suplentes mexicano. Debutará el 17 de junio, ante Alemania, por el grupo F del Mundial, luego enfrentará a Corea del Sur, el 23, y a Suecia, el 27.